Te sigo buscando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me queme, que me digas Y es que estoy cerca, cuando Quiero de una vez decirte adiós Pero no doy No, 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 no Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me queme, que me digas Y es que estoy cerca, cuando Quiero de una vez decirte adiós Pero no My heart's beating Oh my, for me Que me digas Oh my, for my My heart's beating Oh my, for me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!